El avance en el programa de salud y vamos a proceder, inicia ya el doctor Jorge Alcocer. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el pulso de la salud, el maestro Zoe Robledo informará los avances del sistema de salud de México, IMSS y Enestar. Y como ustedes saben, este atenderá a más de 50 millones de mexicanos sin seguridad social, de hecho lo está atendiendo ya en 23 estados. Con el tema de productividad en las principales actividades médicas de salud, como son las consultas de especialidades de medicina familiar, cirugías y partos atendidos. Además, como cada mes se informa, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, coordinará la presentación de los avances del Issste. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretarios, compañeros, medios de comunicación. Sobre el avance en los 23 estados por parte de Inestar, esta institución de atención médica para las personas sin seguridad social, el día de hoy queremos informar sobre cómo vamos tanto en inversión en equipo médico, también en acciones de rehabilitación de hospitales, dignificación de espacios, también en contratación de personal en cada uno de los estados. Y lo más importante, cómo estas intervenciones han ido impactando en el incremento de cuatro de las atenciones médicas más básicas, más importantes. La consulta con un médico especialista, la consulta de medicina familiar, es decir, la consulta de primer nivel y también el número de cirugías y partos que se han atendido. Si vemos a nivel global, en los 23 estados donde opera Ingenestar se han contratado un total de 8 mil 310 médicos, una inversión de 14 mil 652 millones de pesos para la compra de equipo médico y también se ha invertido una cantidad de 8 mil 260 millones de pesos para conservación y dignificación de unidades médicas, que incluyen impermeabilizaciones, cambios de pisos, luminarias, rehabilitaciones de quirófanos, habilitaciones de más consultorios. Todo esto ha permitido aumentar la productividad. Hicimos un comparativo entre dos trimestres, el trimestre de enero-marzo del 2022, cuando todavía eran muy pocos los estados que habían tenido una intervención de IMSS-Bienestar, y el último trimestre, el de agosto a octubre de este 2023. Y los resultados son los siguientes. Las consultas de especialidad pasaron de 278 mil a 407 mil consultas de especialidad. Es decir, ha tenido un incremento en los 23 estados en promedio del 46 por ciento. Las consultas de medicina familiar pasaron de 210 mil a 280 mil, un incremento del 33 por ciento. Y las cirugías pasaron de 53 mil a 60 mil, es decir, se ha visto un incremento del 12 por ciento en el número de cirugías realizadas. También el número de partos ha crecido de 21 mil 402 a 25 mil 682. Esto en el conjunto de las 23 entidades. Ahora queremos ver cómo ha impactado esto estado por estado, siempre empezando por los estados que primero pasaron a IMSS-Bienestar, hasta los que más recientemente, hace apenas unos meses, se incorporaron. En Nayarit, lo podemos ver con respecto al primer trimestre del 2022, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 3 mil 967 a 14 mil 4, es decir, un incremento de 253 por ciento. Las consultas de medicina familiar pasaron de 2 mil 269 a 8 mil 842, un incremento de 290 por ciento. Y también las cirugías tuvieron un incremento de 80 por ciento. Desde 145 que se hicieron en promedio en un mes a un total de mil 341 en este último trimestre ya con IMSS-Bienestar. Y los partos atendidos pasaron de 296 a 592. Lo mismo podemos ver en el caso de Tlaxcala, la productividad mensual de consultas de especialidad creció en 236 por ciento, un total de 14 mil 300 consultas de especialidad, cuando antes mensualmente se hacían cuatro mil 200. Las consultas de medicina familiar pasaron de 3 mil 500 a 6 mil 130. Las cirugías de 568 a 1 mil 295, un incremento de 138 por ciento. Y los partos atendidos tuvieron un incremento de 103 por ciento, de 158 a 321 en promedio mensual. También en el estado de Colima podemos ver las inversiones que se han hecho, la contratación de médicos y cómo esto ha impactado en los servicios. La productividad mensual de consultas de especialidad tuvo un incremento de 169 por ciento, pasando de 2 mil 657 mil 129. Las de medicina familiar, las consultas de medicina familiar pasaron de 262 a 1 mil 947, 213 por ciento. Este es uno de los datos que siempre impacta más, porque en el anterior modelo la consulta en el primer nivel fundamentalmente se daba con médicos generales y no la consulta de medicina familiar, que es más amplia y puede atender más enfermedades. La cirugía pasó de 658 a 724 cirugías en promedio en un mes y los partos de 334 a 341. En Baja California Sur, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 2 mil 781 a 8 mil 844, un incremento de 218 por ciento. Las consultas de medicina familiar pasaron de 1 mil 798 a 2 mil 391 y las cirugías de 607 a 753, un incremento del 24 por ciento. También los partos atendidos pasaron de 219 a 223, eso mantuvo con un pequeño crecimiento del 2 por ciento. En Sonora, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 7 mil 817 a 22 mil 435, es decir, un incremento de 187 por ciento. También las consultas con un médico, médica familiar pasó de 2 mil 519 a 6 mil 146, un incremento de 144 por ciento. Y las cirugías de 1 mil 460 a 1 mil 781, un incremento de 22 por ciento también en cirugía. Y los partos atendidos pasaron de 493 a 621. En el caso de Sinaloa, con la contratación de médicos en las inversiones que se han hecho, tiene una productividad mensual de consultas de especialidad que pasó de 10 mil 747 consultas a 21 mil 822 consultas, un incremento de más del 100 por ciento. Las consultas de medicina familiar pasaron de 3 mil 926 a 10 mil 286 y las cirugías de 1 mil 354 a 1 mil 760. Además, los partos atendidos pasaron de 332 a 538, un incremento del 62 por ciento. Lo mismo en Campeche, en donde con respecto al primer trimestre del año 2022, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 1 mil 337 consultas al mes a 3 mil 784. También las consultas de medicina familiar, que pasaron de 1 mil 545 a 3 mil 955, un incremento de 156 por ciento. Las cirugías de 260 a 299 y los partos tuvieron un incremento del 9 por ciento, pasando de 224 a 244. En el estado de Guerrero, donde se han contratado 548 médicos respecto al primer trimestre, la productividad mensual de consulta de especialidad pasó de 3 mil 81 consultas que se hacían antes al mes a 11 mil 554, un incremento de 275 por ciento en Guerrero. Las consultas de medicina familiar pasaron de 10 mil 929 a 11 mil 694. Las cirugías de 2 mil 492 a 2 mil 567, es un incremento todavía modesto del 3 por ciento. Y el número de partos pasó de 1 mil 473 a 1 mil 709. En el caso de Veracruz, también la productividad mensual de consulta de especialidad tuvo un crecimiento del 127 por ciento, pasaron de 4 mil 643 a 10 mil 540 consultas al mes. Las consultas de medicina familiar pasaron de 4 mil 397 a 9 mil 14, un incremento del 105 por ciento. Y las cirugías de 1 mil 462 a 1 mil 667, así como los partos tuvieron un incremento del 20 por ciento, pasando de 809 partos atendidos en un mes a 971. En el caso de Michoacán, en comparación con el primer trimestre del 2022, la productividad mensual pasó de 12 mil 644 consultas de especialidad a 23 mil 644, un incremento del 87 por ciento. Las consultas de medicina familiar pasaron de 9 mil 335 a 10 mil 362, también un incremento del 11 por ciento. Y las cirugías se mantuvieron estables de 2 mil 201, se han realizado 2 mil 223 en promedio en un mes, es un incremento del 1 por ciento. Los partos atendidos hay un incremento mayor de 892 partos atendidos en un mes, ahora se atiende 1 mil 293. El caso de Morelos, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 10 mil 73 consultas en un mes a 2 mil 60, un incremento del 92 por ciento para este estado. Las consultas de medicina familiar pasaron de 594 a 743 y las cirugías de 256 a 378, es decir, un incremento en las cirugías que se hacen en un mes en Morelos del 48 por ciento. Los partos tuvieron un incremento del 12 por ciento, pasando de 162 a 181 partos atendidos en un mes. En Zacatecas, la productividad mensual de consultas de especialidad tuvo un incremento del 75 por ciento, de 1 mil 232 a 2 mil 156. La consulta de medicina familiar también creció de 7 mil 590 a 10 mil 247. Y las cirugías también tuvieron un incremento del 18 por ciento, si antes se hacían 1 mil 870 cirugías en el estado de Zacatecas, ahora se hacen 2 mil 207 en un mes. Los partos pasaron de 558 a 658, un incremento del 18 por ciento. El caso de San Luis Potosí también tuvo un incremento en su productividad mensual en el número de consultas de especialidad que se realizan, que pasó de 7 mil 15 en un promedio mensual en 2022 a 11 mil 154 en el promedio mensual del último trimestre de 2023. Es decir, un incremento del 59 por ciento, lo mismo en la consulta de medicina familiar que pasó de 7 mil 200 a 7 mil 560, un incremento del 5 por ciento. Y las cirugías que tuvieron un incremento del 1 por ciento, pasando de 1 mil 640 a 1 mil 656. También los partos atendidos tuvieron un incremento del 3 por ciento, pasando de 688 a 709. En el caso de Oaxaca, donde se han invertido considerables cantidades, tanto en conservación como en equipamiento, con respecto al primer trimestre del 2022, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 7 mil 450 a 8 mil 791, es un incremento del 18 por ciento. Las consultas de medicina familiar pasaron de 3 mil 157 a 4 mil 609, es un incremento del 45 por ciento en la consulta de medicina familiar. Y las cirugías tuvieron un incremento del 19 por ciento, pasaron de 2 mil 108 a 2 mil 509. Los partos también tuvieron un incremento del 4 por ciento, de 799 a 831 partos en promedio mensual. En el caso de Tamaulipas, aquí estamos entrando a estados más recientes, donde también se han contratado médicos y se han hecho inversiones importantes en equipamiento y en conservación de unidades. La productividad mensual de consulta de especialidad pasó de 11 mil a 18 mil consultas al mes, 65 por ciento de incremento. Las de medicina familiar pasaron de 5 mil 79 a 9 mil 904, un incremento del 95 por ciento. Y las cirugías pasaron de 1 mil 991 en promedio mensual a 2 mil 429, un incremento del 22 por ciento. También el número de partos atendidos creció en 21 por ciento en Tamaulipas, pasando de 580 a 714. En el caso de Quintana Roo, también con respecto al primer trimestre de 2022, la productividad mensual de consultas de especialidad pasó de 4 mil 355 a 6 mil 10 consultas promedio mensual, es decir, un incremento de 38 por ciento, la consulta de medicina familiar pasó de 3 mil 58 a 3 mil 722, un incremento del 7 por ciento. Y también las cirugías que se han incrementado en 11 por ciento, de 1 mil 123 a 1 mil 247. También el número de partos atendidos creció en un 21 por ciento. En el caso de Hidalgo, las consultas de especialidad pasaron de 9 mil 271 a 10 mil 940, es un incremento del 18 por ciento. Las consultas de medicina familiar tuvieron un crecimiento del 4 por ciento, pasando de 5 mil 600 a 5 mil 900. Y las cirugías de 2 mil 51 a 2 mil 482 cirugías, es decir, un crecimiento del 21 por ciento en el número de cirugías que se hacen en un mes en el estado de Hidalgo a personas sin seguridad social. Finalmente, en el número de partos en Hidalgo, se pasaron de 606 partos atendidos en un mes a 830, un incremento del 37 por ciento. En la Ciudad de México, también la productividad mensual se ha incrementado. En el caso de consultas de especialidad, en un 21 por ciento, pasaron de 88 mil consultas de especialidad a 106 mil. Las consultas de medicina familiar también crecieron de 72 mil a 77 mil, un incremento del 8 por ciento. Las cirugías tuvieron también un incremento de 8 por ciento de las realizadas en un mes. En la Ciudad de México se realizaron de 7 mil 849 cirugías en promedio en el último trimestre, por cada mes. Y los partos atendidos de mil 877 a mil 990, un incremento del 6 por ciento. En el estado de Chiapas, con respecto también al primer trimestre, pasaron de 16 mil consultas de especialidad a 17 mil 995, es un incremento del 12 por ciento. Las consultas de medicina familiar pasaron de 16 mil a 19 mil 277, es un incremento del 15 por ciento. Y las cirugías tuvieron un crecimiento del 3 por ciento, pasando de 4 mil 245 a 4 mil 372. También el número de partos atendidos en Chiapas se ha incrementado en un 21 por ciento. Con respecto a Tabasco, también hay un incremento del 49 por ciento en el número de consultas de especialidad, pasando de 15 mil 515 a 23 mil 117 consultas en un mes. Las consultas de medicina familiar también tuvieron un considerable incremento en 40 por ciento, pasaron de 11 mil 600 a 16 mil 300 consultas de medicina familiar. Y en el número de partos el incremento es del 11 por ciento, de 3 mil 25 cirugías, perdón, de cirugías realizadas en un mes en Tabasco a 3 mil 358. Los partos también crecieron en un 19 por ciento. Y en los últimos tres estados, en el estado de Puebla, la consulta de especialidad pasó de 20 mil 185 consultas al mes a 20 mil 791, es un incremento apenas del 3 por ciento en Puebla. También las consultas de medicina familiar tuvieron un incremento similar del 3 por ciento, pasando de 13 mil a 14 mil. Y las cirugías de 4 mil 874 a 5 mil 264 cirugías, un 8 por ciento más en un mes. Los partos atendidos también tuvieron un discreto incremento del 2 por ciento, de 1 mil 691 a 1 mil 725. En Baja California, la productividad mensual de consulta de especialidad pasó de 6 mil 165 cirugías, perdón, consultas de especialidad a 8 mil 569, es un incremento del 39 por ciento. Las consultas de medicina familiar crecieron en 6 por ciento, pasando de 1 mil 962 en un mes a 2 mil 80. Y las cirugías de 2 mil 307 a 2 mil 422, un incremento del 5 por ciento. Los partos atendidos pasaron de 707 a 778. En el Estado de México, donde más recientemente se incorporó y está interviniendo en bienestar, con respecto al primer trimestre de 2022, la productividad mensual de consultas de especialidad creció en un 31 por ciento. Pasó de 37 mil 638 consultas de especialidad en un mes a 49 mil 306 consultas de especialidad en un mes. En consultas de medicina familiar, de 21 mil a 28 mil consultas. De medicina familiar, un incremento del 34 por ciento. Y las cirugías han crecido en 8 por ciento, de 9 mil 188 a 9 mil 923. También el número de partos creció en un 20 por ciento, de 4 mil 681 a 5 mil 617. Es cuanto por nuestra parte, señor presidente. Muchas gracias y buenos días.